Buenas noches familia, les saluda Esther Chicas. Hoy, primero de diciembre, desde el Ministerio de Economía Familiar, les presentamos las siguientes informaciones. Emprendimientos creativos de Matagalpa contribuyen al desarrollo económico del país, con la implementación de alternativas amigables y sostenibles con el medio ambiente. Con el acompañamiento del MEFCA, continúan trabajando en fe, familia y comunidad. Así lo constató la compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA, en una visita de acompañamiento directo a protagonistas en la Perla del Setemtrión, donde también sostuvo un encuentro con jóvenes emprendedores de las escuelas técnicas de campo, quienes con implementación de tecnologías han fortalecido sus negocios, permitiéndoles mejorar la calidad de vida. El compañero José Benito Aragón, viceministro del MEFCA, sostuvo un encuentro con protagonistas y productores del Departamento de Nueva Segovia, con el propósito de seguir promoviendo la transformación y productividad de forma sostenible, impulsando la agroindustria creativa, familiar e innovadora. El Ministerio de Economía Familiar realizó el Congreso de Sostenibilidad y Competitividad de la Agroindustria, con el objetivo de fomentar el acercamiento de las agroindustrias durante este espacio de intercambio, especialistas de Honduras, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y El Salvador abordaron temáticas enfocadas en la cadena de valor, perspectivas y desafíos a nivel latinoamericano y del Caribe. Con mucha devoción, la noche del pasado 28 de noviembre, las autoridades municipales representantes de las instituciones y la compañera Camila Ortega dieron por inaugurado un total de 50 altares en honor a la Virgen María, donde las familias podrán disfrutar de una de las más hermosas tradiciones nicaragüenses en la avenida de Bolívar a Chávez. Comisión Nacional de Economía Creativa reconoce a ganadores de la primera edición del Really Nacional de Innovación y la décima edición del Really Latinoamericano 2023. La premiación se realizó en el marco de la primera muestra nacional de proyectos que tuvo como objetivo presentar prototipos contando con la participación de instituciones y actores del ecosistema de gestión del conocimiento y emprendimiento nacional. Fomentando la creatividad y el emprendimiento, la delegación Mefka Hino Tega, en el marco de la Estrategia Nicaragua Fuerza Bendita, realizó un taller de pintura con la participación de estudiantes de la Escuelita Especial Max Enki. En el siguiente videotutorial conoceremos el paso a paso para elaborar cocoa en polvo. ¡Veamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el mismo lugar, Ecomadera, somos pueblo que vence. Te invita el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y también pueden sintonizar el programa de televisión Mi Negocito todos los martes y jueves a partir de las 3 de la tarde con reprise. Sábados 8.30 de la noche y domingo 8 de la noche solo por Canal 15, Señal Educativa y Cultural. De igual manera, les invitamos a sintonizar nuestros programas radiales los días miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana en Radio La Primerísima. Y si usted no tiene planes para este fin de semana, les invitamos a la Feria Nacional. En tiempos de alegría celebramos a María en el Parque Nacional de Ferias. El Ministerio de Economía Familiar te invita a ser parte de la Feria Nacional en Tiempos de Alegría. Y ya celebramos a María, que se realizará del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca. Conteremos con capacitaciones, cursos y talleres para aprender haciendo fomentando nuevas ideas de negocio y fortaleciendo tus habilidades productivas. Disfruta de tardes familiares con los juegos infantiles, revistas culturales y el show del payaso Chiquitín. En el Parque Nacional de Ferias podrás encontrar más de 150 emprendimientos, textil, calzado, artesanía, gastronomía y mucho más. Desde el Mercadito Campesino puedes realizar tus compras en granos básicos, frutas y hortalizas. También puedes conocer la fauna nicaragüense desde la Granja Integral. Te esperamos con tu familia y tus amigos en el Parque Nacional de Ferias, ubicado en los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur. Los días jueves y viernes en horarios de mediodía hasta 7 de la noche, sábados y domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche. ¡No faltes! Expo Feria Nicaragua Fuerza Bendita, emprendimientos que inspiran 2023. Te invitamos a participar de espacios gastronómicos, productos de nuestros emprendedores con discapacidad, atención médica gratuita, música en vivo, competencias deportivas y mucho más. Vení este 2 y 3 de diciembre desde las 10 de la mañana en el Parque Soberanía, contigo al Palacio Nacional de la Cultura. Entrada totalmente gratis. Expo Feria Nicaragua Fuerza Bendita, emprendimientos que inspiran 2023.